Y ya, Bazuca lo ganaron comiendo camote. Comiendo camote, señoras y señores. Pero bueno, tenemos nada más que ganarmos que a Paco Manzanares en algún lugar. En algún lugar de la Ciudad de México, ¿no? En algún lugar de la Ciudad de México. Vamos a ver dónde anda Paco Manzanares. Vamos a ver dónde anda. ¿Dónde anda Paco? Yo aquí sé dónde anda Paco. ¿Les digo? ¿Dónde? Está, justo ahí está. Ah, miren, está el corre. Hola, está todo muy guay. Está el corre. Paco. Así es, Bazuca, Yavidán y Arlen. ¿Cómo están ustedes en el estudio? Adrenalina Extreme. Toda la banda, a los extraño. Ya llevo mucho tiempo afuera. Pero he estado grabando entrevistas, he estado grabando eventos, he estado grabando muchas cosas. Y hoy me quise dar una oportunidad de estar en una nueva locación para mostrarles rápidamente lo que es un nuevo parque. El parque, el skate park de San Cosme. Rudo, el puro nivel aquí, la pura calle. Aquí en el skate park de San Cosme. Y pues, esta oportunidad, quise hacer un pequeño enlace en vivo con ustedes para presentarles algo de lo que tenemos en el arsenal. De lo que les iremos presentando a lo largo de las próximas semanas. Yo voy a estar en vivo, ya en directo con ustedes en el programa ya. Pero, por lo pronto, quiero platicarles del señor Evan Gómez. Que es lo primero que quiero decirles. Este pequeño que ustedes lo vieron allá en el Nixon Day. Que estuvo, tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de patinar con un grande que fue el señor Tony Hawk. Y pues, Evan Gómez cumplió ese sueño, pero porque le hicimos un reto. Él me dijo, órale, ahí salió volando, valiendo un copa. Déjale, digo, que te avise. ¡Mosco! ¡Mosco! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos! Ahí está. Bueno, mientras el masco se prepara para hacerlo de nuevo, les decía yo que Evan Gómez realizó ese reto. Porque él no se hacía el dropping, no se aventaba desde el borde de la rampa, allá en el fishbone. Y entonces lo retamos a que se echara de dropping si quería participar en esa exhibición allá en el Nixon Day. ¡Vamos otra vez! Y bueno, esa experiencia le ha dado a Evan toda la consistencia y toda la confianza para salir y grabar y patinar más desde allá, desde su natal Aguascalientes. Y nos quiso compartir estas imágenes para que la banda a los chiquitos, precisamente a los niños, puedan darse cuenta de que pueden hacer lo que quieran. Pueden cumplir sus sueños, pueden volar, pueden patinar donde quieran y como quieran. Y bueno, ahí está Evan Gómez, un saludo a él y toda su familia, que tuvimos oportunidad de estar justo cuando ocurrió la fiesta de cumpleaños. Además, no de cualquier persona, de un rider que muchos apreciamos y muchos admiramos, que es uno de los riders, de los primeros riders que vimos a nivel profesional en los grandes videos, allá como en el Bones Brigade Video Show, allá en 1985-86. Y se trató de nada más y nada menos el señor Steve Caballero. Estuvimos presentes en Orange County, California, en donde se llevó a cabo su fiesta de cumpleaños. Y como no, se puso a tocar punk, se puso a tocar ahí con su banda, la banda de Baxter. Estuvieron compartiendo sus líricas y ahí toda la banda ahí, él tocando la guitarra, dándole durísimo. Estaba presente su hija. Y bueno, era una fiesta increíble porque tenías tú, al lado derecho te topabas con Christian Josué. Y pues podías fotografiar con él, era una fiesta, tranquilo. Del lado izquierdo veías, no sé, a Tony Alba, a Dave Duncan. Luego, allá por el combi pool veías patinar a todas las leyendas. Vimos patinar a Steve Stenham, estuvo patinando, olvídate ahí, este, Eddie Villara lo vimos, no patinando, pero estuvo compartiendo con la gente. Había pintura en vivo, ahí estaba, te sentabas las leyendas y había un rider, un artista, no un rider. Ya permito son riders, un artista, estaba pintándolos en vivo. Además, hubo una exposición por parte de Treasure que se llama Love and Gods, en donde varios, varios artistas, skaters, estos sí son skaters, leyendas y artistas, le dedicaron una pieza de arte al señor Steve Caballero. Y pues nada, que nos encontramos a Mopo en esta, en esta exposición. Mopo es uno de los primeros fotógrafos de Trasher Magazine y nos regaló una fotografía, que traemos esa imagen también, una fotografía de Mopo en donde vienen los grandes leyendas de este momento, que en ese momento eran chavitos. ¿Cómo ha sido patinar tanto tiempo, por tantos años? Increíble, ¿sabes? Muchos trucos hoy, estoy feliz de estar aquí, seguir patinando para toda la gente. Pues compartirles la felicidad de estar patinando, señores, Yasuka, Yasuka, Bazuka, Yavidana y Arlen, compartirles el skate y seguir patinando. Y yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, la próxima semana, porque tenemos mucho de California, mucho que hablar, vamos a hablar de Poseidon Foundation y también del evento que fue el Exposure, el Exposure allá en California, el gran evento con 20 mil dólares de bolsa para las chicas allá en California. Eso va a ser la próxima semana, mientras los dejo con Steve Caballero. Ya me despido, sean Felipes y con tenis, Paco Manzanares, Bazuka, Yavidana y Arlen, por amor al skateboarding, cambio y fuera. Gracias Paco, o sea, si Yavidana y Bazuka fuera novios, serían los Yasuka, me encanta. Yasuka, es como Yelena. Hace tanto que no estoy en el programa que ya ni se acuerda, como bien, ya no lo pagaran, ya no lo pagaran. En Aguazul, no se lo pierdan, Rap Ortiz, esto es la Galina Xtreme. Ahí nos vemos, que mi fran es cuatro, sale Baggy, entonces nos vemos.